Tropas militares estadounidenses lanzaron este jueves la bomba no nuclear más potente sobre Afganistán. La llamada madre de todas las bombas fue lanzada sobre terroristas del Estado Islámico en la provincia de Nangarhar, en el este del país. Es la primera vez que se utiliza este tipo de bomba en combate. La bomba fue lanzada desde el avión MC-130, operado por las fuerzas especiales de la Fuerza Aérea. Afirman que el objetivo fueron los túneles y personal de ISIS. En el momento, el ejército está evaluando el daño. Se trata de la bomba Massive Ordnance Airbrush Bomb, mejor conocida como madre de todas las bombas. La MOAB es una bomba convencional de gran diámetro de detonación desarrollada para el ejército estadounidense por Albert A. Weymourts. Notimex.